Entre flores, pandanguillos y alegría Por eso se oye este refrán, ¡Viva España! Y siempre la recordará, ¡Viva España! La gente cancha con alto, ¡Viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con perdón Y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de Hidalgo Español La plaza con sus soles vibra allá, y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán, ¡Viva España! ¡Viva España! Y siempre la recordará, ¡Viva España! La gente canta con alto, ¡Viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor ¡Viva España! El Mediterráneo, su costa brava y la costa del sol La sardana y el fandango me emocionan, porque en sus notas hay vida y hay calor España siempre ha sido y será, ¡Viva España! España siempre ha sido y será, eterno paraíso es inigual La vida tiene otro sabor, y España es la mejor La, 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 la... Y viva España, la gente canta con ardor, y viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor, y España es la mejor.